Paré un poco de Londres contra Kamsky, es lo que siempre hace. Últimamente jugó pero en Rey, en el mundial de Blitz y de Rápidas. Pero no sé, no sé, estoy como un tipo que estudia mucha teoría. No sé qué onda. Vamos a jugar. La verdad estoy bastante nervioso por el rival que me tocó. Bueno, D4, KF6. Como que me hace KF3, alfil F4, si me hace otra tendré que improvisar. Alfil F4, bueno. C3 o alfil G5. Alfil G5, alfil F4. Pero para esquemas con D6, una vez en San Petersburgo en un rápido jugamos... Creo que acá me jugó a 4. Claro, todavía no definió el alfil. Y a 4, a 5. Si no me hace a 5, bueno, si me hace a 5 tengo E5. A ver, me voy a jugar a este. Como que él quiere ganar espacio en el flanco de Dama y en caso de que yo juegue a 5, mejor alfil B5. Entonces, como que me va a dejar, voy a decir, movimientos. Alfil H2, qué bien visto. Vamos a 8. Vamos a 8 de 5. 5 directa puede ser igual, ¿no? Creo que se podía jugar E5. Es muy raro. Como te sacrifico un pedón, pero... No... Justo ayer llegué a esta posición con Felipe. La analizamos. Y yo le dije, no puede ser esto porque tiene todas las piezas... Como atrás no ha desarrollado ninguna, pero... Bueno, su estructura creo que es mucho mejor que la mía. Vale, acá tengo que intentar crear algo. No sé si es a 6 o... Si es a 6 o 5. La 5 se va a cerrar. Bueno, está muy fuerte. Planes con caballo 2, caballo F4. Es como una especie de carocan. No sé. Son colores invertidos. Esa carocan del avance. Acá puedo jugar caballo de 6 a la siguiente y la posición parece más o menos razonable. No me voy a sacar a 5. Voy a tener que retroceder. No sé si razonable. Caballo 5 al fila 8. Ya, es interesante. Sí. Tengo la casilla de a 5 a favor. Eso me gusta un poquito. Es curioso el estilo de Kamsky. Pero me gusta. Eso. Si juego C6, muy mal. No, no. No. Como que él quiere que haga C6 para que toque en D6. Pero creo que lo voy a tener que hacer. No, no va a hacer D6. Se quito el caballo. Como que tengo menos casillas para mi caballo. Qué mal. Si juego el D6. No, no tengo nada. Oh, estoy jugando muy lento. Entonces, como fuera práctica. 14, 8. No sé si dame 8 al fila 6. Voy a tener que buscar algo. Qué incómodo. Mi posición no me gusta para nada. Creo que fallé en la preparación. Debe hacerle caso a Felipe que me dijo que analizara esto mismo. Pero no le creí. Quizá dame C6 a la siguiente. Y puedo arreglar un poquito. Bueno, ahora caballo de 5. Si me dejan. Al fil F8 para. Me he defendido de 6. Y poder intentar. En algún momento. No sé. Como C5. Vale. Es interesante. Acá. Si quiero controlar C4 en buena forma. Me agrada. Pero creo que tiene que hacer C4 ahora él. Bueno. Si hace C4. Voy a un por caballo por caballo por. Estoy calculando un poco lento. Y si hago de 5 a la siguiente. Voy a agarrar un poquito. ¿Qué pasa caballo por? Al fil F8 por torre por. Me sacrificó. O me estoy colgando algo. Uno de dos. Yo creo que me. No sé. Se le cayó. Acá. Y me cambia todo. Qué loco. Torre por. Torre de 6. Y acá no sé si estoy en el filo ahora, ¿no? Uy, mi al filito. Qué mal. Bueno. Mi al fil da8 es horrible. Es la peor pieza. Que pueda haber. Dama 5 al fil E7. Yo creo que mejor al fil H4. Al fil E7. Vale. Igual me está pegando lances. Pero si a que se juega B4. Dama C3. Lo puedo molestar un poco. Dama B5. El problema es que no tengo cómo progresar en esta posición. Derecho acá. C4. Jugaría al fil F8. Dama C5 todo el rato. Dama C5. No sé si me deja. Dama C3. No tengo jugadas útiles. Ah, puedo ser dama de 8 quizás. Vale. Eso me molesta un poco. Dama C5. Dama C8. Al fil F8. ¿Qué pasa? Ah, me embarró. Al fil F8. Dama C6. Qué malo. Bueno. Comenzamos malo. No importa. Rebacha. Qué raro. Qué poición extraña de comprensión. Contra una moderna. D6 al fil F4. Bien poco. Y A6. Bueno, acá. Creo que guardamos a 2 en Roque Largo y ver qué pasa. No sé si intercalar un H4 o un F3. Quizás en Roque Largo sea prematuro. En fin. Hay que tirar. Roque H4. F3. F3. Roque B1. La resplandela va a ser C5 eventualmente. Y ahora el caballo en C1. Sirve para la defensa en algún momento. El H4. Eso. Caballo. El fil C4 a la siguiente. Y no sé. Él no tiene como... Una buena casilla para su rey. Ope 1 por. Caballo por. O, bueno, lo está un poco. El fil C5. Muy mal. El rey P8. No le importa nada. El fil E3. El fil E2. El fil E3. Quiero expulsar a ese caballo en algún momento. O, qué horrible. Sí, C5. No le importa nada. Bueno, está amenazando caballo C4 en uno. C5 al fil E4. ¿Qué pasa? C5 al fil E5. D5. Caballo D3. Para defender. Qué raro. ¿Qué hace? Amenazo F4. Quizá me va a hacer C5. No, C5 al fil E5. Nada por D6. Qué peter. Dame 7. No creo, ¿no? Esa. Esa. Por Torreco. Y acá no sé. C3. Vamos a tragar a la columna. Quizá caballo D2. Aún no tengo claro. Esa amenaza G3. También puede ser. G3 con id a F4. Y al fil E2. ¿Qué pasa? Amenazo F4 a la siguiente. Un al fil por. Me va a tomar de dama, supongo. Dame por D6. Torreco. Tengo peón de más. Está un poco sobre extendido. Ah, tiene ese. Tiene al fil E5 todavía. Torreco de A6. Para mantener el peón. Y espero que no se me caiga el D. Ah. Qué mal. A ver. Bueno. Supongo que la calidad la salvo. No sé cómo, pero la salvo. El fil C4. El fil por G3, caballo D2. Al fil C7, torre C6. Caballo D2. Caballo D3. ¿Cómo que logro activar mis piezas un poco? Creo que tenían al fil D5 entre medio. Al fil D5, cantidad de torre B8. Caballo D6. Amenazo C5. Me voy a jugar G4 para activar un poco. Pero creo que está muy... Caballo F4 o no. Bueno, caballo acá. Sólido. Quiero jugar torre B7 y caballo C5. Si me deja. Juego a caballo C5 ahora. No lo tengo. Tenía que ser B3. Que se ve triste. Todo por el material. No me gusta mucho, pero bueno. Es lo que hay. Ah, caballo C5 tiene al fil B8 también. Quizás torre B7 para amenazar un caballo C5. Si es que no tenía caballo C5 antes. A3 o A4. Oh, no me gusta. Caballo acá. Quiero jugar caballo D5. Caballo D5 en mi siguiente jugada. O caballo D2. No, tengo que echar ese al fil D4. Pero como que logró colocar muy bien sus piezas gratis. Eso no me gusta. Y acá. Si al fil C7, torre C6. Como ese, tengo que hacerlo. Me gustaría darle espacio a mi rey. Siento que está desprotegido. A3 con la idea de rey A2. Caballo D5. Torre B8. No tengo peón de más todavía. Pero mi estructura igual es. Se borra ya A4. Fils C3. Que va a intentar. Fils C6. Fils C4. Necesito cubrir la primera fila. Bueno. Voy a intentar jugar rápido también. Lo más probable es que esto sea tabla cuando él quiera. No sé si jugarle a la bandera a esto o no. Voy a robar el tercer tiempo. La torre por y tablas. Va a querer ganar esto. Sin fuerza esto. No sé qué onda más. Bueno. Un empate. Ya está. Voy a intentar aguantar las primeras partidas como para calmarme un poco. La verdad estoy demasiado nervioso. No habrá esperado. Me voy a jugar lo mismo. Ah, bueno. Me cambió. Por suerte. Parecido a lo que jugué con Gaweski. La diferencia es que. Ahora. Él me jugó con E3. Y Gamski está jugando con E4. Acá no sé bien si es E5 o no. Hay planes con G5. Arfil G3. Caballo G4. Creo que es lo que voy a hacer. De momento. Me veo. Otra idea. Y tengo que ver. Si es que intento jugar semiposicional y no dejar tantas debilidades. O ya empiezo a habilitarme un poco y atacar más al mismo tiempo. No sé. Quería jugar caballo. Por. ¿Qué hacer? Me voy a tomar B. Es bueno. Obvio. B6 para el fil B7 y C5 en un momento. No sé. Siempre el mismo truco. Siempre es A4 contra el B6. El fil B7. Podría tomar y torre D8. ¿Por qué no fue peón por el torre D8? Qué mal. Ah. Peón por. Se llama C12 F5. Y ahora esta. Por acá. B8 defender. Tener B5 y cabía por D5. Qué onda. Me está gustando cómo estoy jugando. Esa se me hace un poco rara. La verdad. Pero puede ser. No sé. Esa se me hace un poco rara. Pensé en peón por y dama H4. Pero no me gusta mucho. Aquí un como B5 quizás sea otra opción. Pero. Como que él llega rápido en el franco de rey. Peón por dama H4 y al fil F8. Mejor B4. Ah. El tema es que igual tiene unos dama de 3. Que me amenazan mate muchas veces. Bueno. Dama por. Caballos 5. Tengo pareja de alfiles. La estructura del me gusta más. Caballo de 3. Ahora. Bueno. Es un lance simplemente. Quita la torre. Tiene 4 torre a 3 creo. Que vale. Es triste para él. Caballo por. Alfil por. Alfil C8. Alfil jaque. Y quizás B5 o B4. B5 directa. Intentar abrir un poco la posición. Torre B8. Puede ser. O C6. Queda como parecido alfil por. Peón por. Una especie de francesa. Pero. Tengo buen control. Sobre la casilla de 4. Fin. Campo. Campo. Campo a 4. Voy a intentar presionar en B2. Aunque creo que no va a ser. Si juega torre de B8. Me voy a hacer un D4. Que soltase 3. Pero bueno. Me voy a Rx5. ¿Qué pasa ahora? Terror. Torre G6. O por. Alfil F8. Uuuh. Qué bien. Por caballo por. Caballo por. 5. Reye G7. Torre G2. Rey F8. Se me cae el D4. O no. Con alfil D7. Quiero sacar ese caballo de ahí. Como que no tengo una manera de activar mis piezas. Si eso me complica. Alfil F4. Si me juega Rey F4. Está F4. Torre C8. Y Torre C4. No sé qué quiere ahora. Sumo que va a querer. Atacar por el flanco. Claro. Torre C4. No hay apusilo. Ni idea Torre B8. Ni dejar tocado ya. Torre C4. Este final creo que estoy un poco mejor. No sé bien por qué. Tiene que defender alguno. Eso. Jaque. Rey. Algún pez me voy a comer. Torre C5. Torre G4. ¿Quién es? Ah. Llevar la torre F5 era mejor plan. Report. Jaque. Jaque. Bueno. Establas. Pero. Tengo peón de más y. Necesito forzar un poco. Rey. Quiero hacer torre jaque. Si me deja. No me dejo. Voy a ver el Rey a 7 quizás. No sé qué cambiar. Pero bueno. Vamos a ver aquí. Bueno. Tablas. Igual puedo jugar a la bandera. O sea, el tiempo. O voy a ubicar a la pala. ¿Por qué antes igual él me intentó forzar? Rida mía. No sé. Y bueno. ¿Qué más está? D4. Culpa de él si fue de lento. Lástima que tenga que utilizar trucos cochinos para poder ganar. Pero no. No, ni siquiera lo voy a jugar por tiempo. Así. Rey. Hacker. Rey. Voy a ver el Rey a D3. Hacker. No. Bueno, tablas. O no. Ah, qué fume. No alcanzo a aceptar un tablas. Bueno tiempo. Sorry. Espero que se te diste por mi bien. Qué cochino, sí. Me da un poco vergüenza, pero es dicharachero. Tres minutos sin incremento. Así que, ya lo mismo. Tres minutos sin. Vamos. alfile 7 torre 1 amenaza 1 de 5 y por eso el jugador año primero a torre 1 que raro alfile 7 y coge 5 acá no entiendo bien qué onda puede ser caballo de 5 que me importa por caballo f5 y f4 hay algo muy sospechoso en su posición pero no sé cómo aprovechar la calle de 5 hay que intentar atacar tiene todas las piezas atrás de un puerto un por alfile 7 cada vez es 6 y 6 me gusta o no necesito trama activa no sé ya me entraron dudas hay seis alfiles de 4 ya se agarraron 1 el poder no tiene jugadas útiles por el momento está bien pieza de menos mayatrucha 5 alfil de 8 puede ser pero tendría que ver torre por el 5 torre por el 5 ahora se estaría jugando como más que nada la haría por intuición pero así intentó cálculo concreto por medio puede ser torre por el 5 alfil por c7 bueno, déjamele torre por elfil por dama de 8 c7, dama por el 5 alfil por el 5, torre c8 alfil b7 torre por c7 alfil por c7, h por g5 y alfil por b6 supongo ah, no tengo elfil por b6 y h por g5 porque tiene, no, si tengo elfil por b6 lo que no tengo después es, ya va a ser interesante g6 para que no active la torre tan rápido porque me coma mucho a este por g5, una torre llegaba demasiado rápido al contrajuego y acá c3 c3 cabe por g6, b4 claro p4 alfil por, supongo alfil por cabe por g6 y a4 a5 que corra va a entregar el alfil por el peor lo más probable alfil por ah, alfil por tengo que tomar el alfil bueno, siempre tengo hackees hacke quizás alfil g2 y alfil f1 bien pusila nibe caballo f4, alfil c7 no pasa nada, tiene torre b4 ya está, esperando algún troquito alfil y voy a intentar rirlo a poco oh, que mala esa bueno, valvo, que tanto acá caballo por g2 me la va a hacer y acá tengo que ver como progreso de alguna forma bueno, alfil e3, rey f3, torre hacke torre f5, rey g4 lo fue que es muy difícil ganar este final él tiene torre f5, ya cambia mucho alfil d7 se supone que esto lo debo, pero que puede ser peor por y simplemente alfil h o rey g2 rey g2 tiene que defender f6 y tiene que defender f4 al mismo tiempo se intentará comer el peón de f2 con rey f4 rey f3, rey f3, alfil f6 entonces voy a intentar igual creo que quedó un poco molesto por la partida pasada fue demasiado descarado el robo pero mejor para rey g5, rey g4 y debéis abandonar bueno, creo que voy a tener que seguir lanzando entonces y jugar variantes truchas como dicen en Chile o sospechosas poco claras en cálculo pero con dinamismo algo que sea incómodo para él o tengo lag o no sé qué onda ¿por qué está dejando correr el tiempo? bien revancha debes aceptar inmediato de inmediato ahora no me ha dado la opción de revancha creo o la estaba buscando me entró la duda divis te puedo pedir ayuda por favor divis creo que no aceptó la revancha y no sé qué procede sí te escucho sí te escucho ¿qué pasó? Bueno, ha ganado esta partida Por tiempo, ¿no? No, la anterior El torre contra torre Y bueno, pues La ha molestado Y Se ha desconectado Bueno, lo ha explicado, le ha dicho que Que no Sí, bueno Pero igual en ningún momento me ofreció tablas, por ejemplo La anterior tenía para robársela por tiempo, entre comillas Bueno, aparte que es Blitz, ¿no? Siempre hemos dicho que es Blitz y no pasa nada Hasta mal no se ha hecho eso Sí, sí, o sea que no tenemos Bueno, vamos Aquí siempre hemos defendido que Blitz es Blitz Así que no vamos a cambiar Pero el caso es que se ha enfadado y se ha desconectado No, no, sí, sí Se ha desconectado no, lo ha explicado Bueno, que sí Sí, que ha decidido no jugar más en match Quizás Bueno Pues bueno Ya sabes que yo apoyo Sí, bueno O sea, 3 más 0 O sea que ya está, ¿no? Yo creo que él no tiene razón La verdad Así que las maneras tampoco han sido las más correctas Por su parte, la verdad Así que Así que Bueno, lo siento por ti, Toby Porque además es la ilusión que te hacía jugar este match Y bueno Y además que ganar así no tiene ninguna gracia Sí, por favor Igual preparé la primera partida Y lo preparé un montón De hecho yo estuve como cuatro horas Y me llamaba la atención Que él siempre sacaba ventaja de posiciones muy secas Y eso hizo ahora Y me había agradado Incluso si el perder la partida Ya había aprendido mucho Pero bueno Que bueno Lo siento por todo Por ti Por esto Que Bueno Pues nada Se ha dado así Así que nada Bueno Gracias Toby Como siempre Un abrazo Gracias Gracias.